¿Recuerdas cuando por las noches frente a la chimenea toda la familia se reunía a rezar el Santo Rosario? Ahora piensa en tu madre o tu abuela, que se queda sola en casa todo el día, mientras tú estás sumergida en las frenéticas actividades cotidianas. ¿No crees que tal vez se pueda sentir menos sola con la voz amiga del Papa Juan Pablo II? ¿Te gustaría que tu hijo tuviera un instrumento fácil de usar que lo ayude a aprender las oraciones? Regálale el Rosario Electrónico de Papa Juan Pablo II. Verás, le gustará y además aprenderá muchísimas cosas, mientras la santa voz del Papa Juan Pablo II lo protegerá y aconsejará. ¿Te acuerdas de aquel amigo que después de haberse alejado de la Iglesia Católica volvió a descubrir a Dios? ¿Por qué no le regalas un instrumento práctico que le recuerde los misterios de la vida de Jesucristo y al mismo tiempo le permita unir su oración con la del Santo Padre Boitila? El Rosario Electrónico del Papa Juan Pablo II es un pequeño aparato electrónico ligero, de bolsillo y resistente a los golpes. Su sencillez de uso lo hace apto para todos los usuarios. Es suficiente apretar estos dos botones para encenderlo, elegir el día de la semana y arreglar el volumen. Hay además una función para que se apague solo y teclas en relieve que permiten su uso también a personas con discapacidad visual. Con el Rosario Electrónico volveremos a escuchar al amado Papa Juan Pablo II y su voz orante en una exclusiva y cautivante grabación. Será nuestra guía espiritual para la práctica cotidiana del Santo Rosario. La versión propuesta en esta oferta por televisión está garantizada por Edivesa y lleva además la grabación integral del Santo Rosario, de los misterios y de las letanías loretanas por la voz del Papa Juan Pablo II. Y hoy en exclusiva, incluido en la oferta, podrás recibir también un regalo estupendo. Llama ahora. Las primeras 50 llamadas recibirán además del Rosario Electrónico esta estupenda corona del Rosario Tradicional y la foto del Papa Juan Pablo II.